Siete minutos para hacer su speech. Y luego, minutos de Q&A, ¿ok? Me falta Juan Pablo aquí. Los jueces tienen aquí los criterios. Vamos a ver nueve prototipos. Es importante que sepan que estos equipos han enviado un delegado o delegada a hacer el pitch, pero tenemos, como es un formato híbrido, también a gente online que va a hacer el pitch. ¿Podemos comenzar ya? ¿Sí? ¿Dónde quedó el clicker? Necesito saber. ¿Lo tiene? Perfecto. Acérquese para acá y le vamos a dar un aplauso a Juan Martín Torresilla. Él es de Argentina. ¿Alguien de jurado necesita traducción? Sorry. Ok. Denise, ¿puedes ayudarme? Gracias. She's going to bring the traducción. Ok. So, Juan Martínez de Argentina es un profesional en gestión tecnológica y transformación digital e innovación con una destacada trayectoria en la implementación de soluciones estratégicas para impulsar el crecimiento empresarial. Él es de Patagonian y nos va a presentar su proyecto VW Transparency Bot. Una sola cosa. Ahí está Vivian. Vivian me va a reemplazar, aquí me va a apoyar con los minutos. Cuando tengan cero minuto, yo voy a lanzarme como una rackvista a quitarles el micrófono. Ok. It's not my fault. No, no, no me culpen a mí. Ya. Ah, sí, se están poniendo los auriculares para la traducción. For people that are online, by default you're going to see... ¿Por qué hablo inglés? Por default van a ver la mitad de la pantalla con la presentación, la otra mitad con la persona que está hablando. Si quieren ver solo la persona o solo la presentación, eso es algo que pueden regular ustedes. Si alguien necesita ayuda, que lo pueda escribir ahí en el chat. ¿Canal 1 para inglés y 2 para español? Ok, so channel 2, reading, no, 1. Channel 1, so that you can, ok. ¿Están listos? Vamos. Bueno. Bueno. Podemos tener... Ok. Voy a aprovechar de nombrar a los integrantes que son Fernando Esteves, Hubert Alfaro y Lauren Buya, de Argentina y Costa Rica. ¿Puedes probar con el clicker? Ahora sí. Vivian, el tiempo desde ahora sí. Dale. Bueno, muchas gracias. Por tenerme acá. Vamos a empezar con la presentación. La problemática en la que nosotros abordamos fue la necesidad de mejorar la accesibilidad de la información, simplificar la participación ciudadana y que nuestra solución alcance la mayor cantidad de potenciales usuarios. Y acá tomé un prestado una frase que dijo Paulette el primer día, que era tener la habilidad de transformar los datos en una historia para que la gente pueda justamente conocer la historia que cuentan esos datos. Para lograr esto, la solución que nosotros propusimos es la implementación de un chatbot que utiliza inteligencia artificial y el lenguaje y el lenguaje de modelo natural para interpretar las preguntas que traen los usuarios y darles respuestas basadas en la información que provee MAPO Inversiones. Para ello nos centramos en dos partes particulares o en dos funcionalidades principales que dividimos en estos ocho puntos, que son el acceso a la información no solo desde la web, sino desde WhatsApp, ya que mucha gente no tiene acceso a la página de proveedores de servicios telefónicos que dan acceso a WhatsApp, y el soporte en multilenguaje. Y acá hay algo muy interesante que fue no solo basarnos en los lenguajes más conocidos, sino que en Latinoamérica hay muchos lenguajes indígenas, entonces tratar de hacer pruebas para cubrir esos lenguajes también. Y por otro lado, la parte más técnica, mucho de lo que habló Alex en su presentación, fue la estandarización de los datos de distintos países, ya que todos proveen datos de diferentes maneras. La generación de un diccionario de datos para poder interpretar las preguntas de distinta gente, hay muchas sinónimos o formas de decir cosas parecidas que cambian con los países, y después la posibilidad de darle al usuario la habilidad de tener una conversación con este chat, justamente para que sea una historia en la cual nosotros podemos seguir hablando y saber el contexto de lo que le estamos comentando. La habilidad de integrar esto con la página web, que los usuarios puedan registrarse o estén logueados, y poder consultar en el futuro el historial de todas las charlas que han tenido con la aplicación. Y algo que mencionaron los speakers hoy, muy importante el tema de la integridad de los datos y la posibilidad de que los datos, o sea, el usuario tiene que tener un conocimiento para saber si los datos están bien. Bueno, una forma de un poco restringir esa posibilidad de error es que el chatbot no sale del entorno de mapa inversiones para proveer respuestas, sino que todos los datos que estamos mostrando ya están validados porque están en este sitio. Y la posibilidad y la generación de warrails para mantener también las conversaciones de los usuarios dentro de un entorno, de un contexto de mapa inversiones. Y no salir de conversaciones de ese estilo. Esto es lo que nosotros cubrimos, pero más que contárselos, se los vamos a mostrar enseguida. Primero quería dar unos poquitos datos técnicos de lo que estuvimos trabajando en este mes y en dónde hicimos hincapié, que fue la reducción del costo lo más posible para que no sea un costo para el banco o los gobiernos que implementen la solución. Llegamos a aproximadamente uno o dos centésimas de centavo de dólar por pregunta. Una latencia de aproximadamente dos segundos por respuesta. Para que, por de nuevo, cuando comenzamos con las pruebas, llevaban mucho tiempo y un usuario se aburre y no va a llegar a ver las respuestas. Durante una prueba de siete días que estuvimos manteniendo, hicimos 241 preguntas. Gastamos un montón de tokens, pero fueron solo 35 centavos de dólar a lo largo de todas las pruebas y tuvimos un 0% de error rate en cuanto a lo tecnológico. Y todas las preguntas obtuvieron una respuesta. Una cura así basada en las preguntas de prueba de un 20%. Eso a medida que las preguntas se complejizan y salimos de las pruebas, aumenta, pero fue muy buena. Y bueno, una causa de error y posibles soluciones que presentamos ahí para ir mejorando en el futuro. Bueno, un poco de nuestra demo del chatbot andando. Tenemos cargada toda la información de los distintos países que fueron provistos para el evento y podemos ver cómo vamos haciendo preguntas. El chatbot responde de manera rápida y con los datos que nos fueron entregados por ER. Acá un poco una demo de cómo va manteniendo el contexto a pesar de que nosotros vamos cambiando idiomas, sigue respondiendo, sabiendo del país que tenemos seleccionado o la pregunta que hicimos antes. Acá podemos ver lenguajes un poco más conocidos, español y portugués. Pero ahora vamos a mostrar también la última feature incorporada, que fue la incorporación de lenguajes indígenas, que nos dijeron que era muy importante abarcar a esa gente que no tiene acceso tal vez a la información por no hablar el idioma. Hicimos las pruebas con guaraní y quechua, en uno de ellos dos, acá en quechua, responde en español, pero en guaraní responde en guaraní. La demo de lo que decía SafeWords, que no podemos salir del ámbito de la transparencia gubernamental y los datos de MapInversiones, cualquier otro tipo de preguntas, referido a volver a hablar de los temas. Y la API que tenemos para WhatsApp, en este momento nosotros para la demo tenemos WhatsApp y lo incorporamos, pero funciona con cualquier otra aplicación que nosotros queramos incorporar, ya que está a través de una API. Finalmente, lo que vemos como un roadmap de implementación que planificamos, algo de un mes para armar una arquitectura y poder montar el chatbot para ser consumido en distintos lugares. Esto obviamente varía con cada gobierno, tiene que proveer un servidor, por ejemplo, de WhatsApp o un número de WhatsApp. La conexión a la base de datos de SQL, del banco o de MapInversiones, hoy en día funciona solo con el dataset provisto. Y después, entre dos meses y la eternidad, para poder mejorar siempre de manera, interando sobre el diccionario de datos, las preguntas más complejas, bueno, y todos los problemas que nos contó Alex, que ellos han vivido, son los mismos y pueden llevar para siempre, arreglarlos. Con eso ya cierro la presentación. Excelente en el tiempo. Tenemos tres minutos para Q&A. ¿Alguna pregunta de los jueces? Sí, Alex. Creo que el micrófono está apagado. Can you hear me? Yeah, I just have some questions. Sorry, I'm going to ask in English. Just more practical questions, just because I didn't fully understand when you were presenting it. So the interaction with WhatsApp, that would basically, that was a bot or something? That was when someone asks a question that runs through the LLM and then returns a result? Or I didn't understand the WhatsApp component. So I can answer in English if everyone's... So it works with the same platform and the API that we provide for the web service. Okay. You just... Let me... Some visual aid. So you just... The fast API service, like you go through the model, it goes to the fast API service that does a call to the chatbot, the API, the WhatsApp chatbot, and you get the answer through WhatsApp. But it's the other way around. So you ask from WhatsApp, go to the chatbot and the model. But it's an open API that we provide so you can do it either web, WhatsApp, or with some work for other, like, chat platforms. That's great. It's very impressive. You had three months to be able to put this together. One and a half. Can you... With the microphone, please. Just saying, very impressive for one and a half months. Great job. Thank you. We have one more minute for questions. If alguien quiere... Felicidades. ¿Tuvieron, después de que los usuarios tuvieron la oportunidad de usar algún tipo de retroalimentación por parte de ellos? Sí. Sí, trabajamos a lo largo de todo el proceso. Trabajamos con los user testers para ir viendo las demos, mostrándoles cómo funciona. Y tuvimos mucha devolución, sobre todo en la complejidad de las preguntas y el tipo de preguntas que ellos harían. Que nosotros las usamos para probar el chatbot. Trabajamos mucho con esas preguntas en cómo romper preguntas complejas. Por una cuestión de tiempo, se nos complicó lograr cubrir todas esas necesidades, pero tenemos una lista de mejoras justamente gracias a la interacción con ellos. Una última pregunta o estamos ok. Sí, aquí, por favor. Primero que nada, felicitaciones por el excelente trabajo que hicieron. Solo una pregunta o tal vez idea para... Si podrían, además de que el chatbot responda preguntas, si también podría sugerir cosas como acciones a hacer, dependiendo de la respuesta a la pregunta. Por ejemplo, sabemos que Mapa de Inversiones también tiene una funcionalidad de hacer reclamos, por ejemplo. ¿Podría yo hacer un reclamo directamente desde el chatbot o que el chatbot me diga, puedes reclamar aquí, como para, además de dar información, también sea más accionable? Si es a lo que pensaran. Sí, lo pensamos como parte, en verdad, de la solución de la página web, que al integrarlo con el dominio podemos empezar a utilizar ya accionables de la página web o incluso proveer no solo respuestas basadas en la ACDATOS, sino en las URL internas para llevar a los usuarios a artículos particulares o proyectos, la página específica de un proyecto o demás. Muchas gracias, le vamos a dar un aplauso a Juan Martín Torresilla. Él nos va a presentar dos prototipos hoy día, así que van a verlo nuevamente. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar con Claire. Adelante, por favor. Este es el proyecto. Marie Reed lo va a presentar. Ella es de Bahamas. Es especialista en aprendizaje y desarrollo. Tiene más de 15 años de experiencia. Integra las ciencias del aprendizaje, la economía del comportamiento y las tecnologías emergentes para mejorar el comportamiento y el rendimiento de las personas. Tenemos ahí los otros integrantes del equipo. Shirley Sosa de Perú. José Germán García de Colombia. Y Armando Navarro también de Colombia. Un saludo a todo el equipo que seguro está conectado. Vivian is going to give you the clicker. Acá. Test, test. Ok, hi, everybody. I'm just going to get right into it. Starting with a quote from Paulo Freire. He's a late Brazilian educator and philosopher. This is one of the many profound things he said, that liberating education consists in acts of cognition, not just transferal of information. Us here who work in various capacities to improve lives. We know that one of the ultimate goal is equally to transform the person and to empower them to transform their communities. Kevin, everyday citizen. He digs school. His favorite subject is math. But he gets really frustrated because there's never enough computers and a computer lab is always broken. And every time it rains, the roof leaks in the classrooms. Paola, she lives in a rural area. So she faces problems with when the roads are washed out. It makes getting supplies difficult as well as getting to work. And she can't afford to lose her job. Joanna, these days, she's really preoccupied with the decision she has to make between her medication and food. She never used to face these problems growing up in Guyana when she was younger. But things have changed. The problem that we undertook asked us, how do you help citizens better and more easily understand how governments plan, collect, spend, invest public resources through the AI-powered bot to improve accountability? Accountability, the problem is we spoke of the personal challenges. The everyday citizens, it might not resonate with them. Limited access to services, faulty infrastructure are all direct impacts of government decisions and policies and the power they have to hold them accountable. But the first step in that is understanding. But if you want them to become that citizen that does something, we have to get them to the at least a sharing, but definitely influencing. This is the pathway of civic participation. It's a multifaceted approach and it cuts across the intersections of citizenship, which I won't go into details because I'm seeing the timer. Right? So this is why we're like a bot is not enough. A bot may very well get you to some sense of understanding definitions or to a certain point, but what do you do with that? Where do you take it? How do I maintain your engagement? How do I even have a sense of what I need to provide you if I don't get feedback in a certain way and on a consistent basis in some sort? So we taught mobile application. Once again, as we said, fortunately, smart devices are accessible in various countries these days. What's very core to the, what's different for our tool is that it's a pedologically trained AI, which I can't go into the details, but anyone who has access to the PPT, when you click learn more, you'll get some more deets. Also, what's cool, we didn't lose sight that we want the citizen or any stakeholder to have access to or to benefit from the training of the AI on MAPA Inversion or WhatsApp or any other channel, like you said, where we can communicate with them. And the goal is to take them and be with them on this civic learning journey, to take them from understanding to doing something. I don't think there's any sound, no? Okay. Can we check the sound of the video? I've lost it, guys. There we go. Okay. Take just a quick sneak peek of this app we speak of. Maybe you can, if there's no... Well, no. We just saw the front end, Flutter Flow, no code, so we wanted to get right to it at the prototype stage, so we needed to think of the tools we can use. And also, I am an academia, so I'm not a systems engineer. I'm more of a citizen developer, non-technical person, undertaking these kinds of tasks. What you're seeing here is the AI. You can see it, or maybe you can see it here. But the main point is that a citizen is not going to ask about inflation procurement. They're going to ask about, why is there potholes in the road? When are the potholes getting fixed? The AI needs to be able to interpret that, ping on the right data set, provide the information, but then separate and apart from that, I'm just going to jump to the, because I'm seeing the time, is that because we're going to have a dedicated app called CLAIR, did I say what it stands for? Civic Learning AI Resource to Educate, Engage, and Empower. So, it's for citizens core, but we know of the other stakeholders that benefit. And when you have this profile, you get to journey with them, and all the data people I know are pretty excited about that. You speak of when we don't have enough data, or the data is a little mixed up, right? So when you're able to have a dedicated profile, you get so much more insights as to why, well, why did I share that and I didn't share that on social media? Why is everybody organizing for this or not that? So you get various insights you didn't think about. Boom. That was perfect, actually, in time. Tenemos tres minutos para... Any questions? I'll attempt to answer. Can you provide a very specific example that comes to mind about the use of your tool? As I think you said it earlier about, I'd rephrase it differently. You said that you don't want to change behavior. I would say it's, like you said, meeting where they're at. I naturally do this motion in my everyday life. I pick up my phone. I'm used to getting this, that, and that. So we have them already using the device they're used to using, and then the key to it is speaking to them where they're at, right? You're going to... The user is going to ask questions that pings on their pain point. And they're going to go to the device, ask their question, and the bot is trained on what's called the four levels of inquiry, and what's called behavioral nudges. This is the pedagogical approach. So it's learning from the user with every interaction, hence why we need to be able to store this data. So I'd say that's the everyday interaction from the user, separate and apart from any other profile that may use the tool. Hopefully that answered the question, if not, definitely follow up. Hi, thanks. This is great. I really like how you framed the question at the beginning. Just curious, how far did you get on the technical implementation? Well, it's a prototype. And because I recognize and the team recognize that the core of what we're presenting is that you need to train the AI differently. It cannot just be a query response. Not if you want citizenship engagement. Not if you want citizenship participation. If you want to get that citizen to be that action number one, you have to have a different or additional training with the AI. So that was the core, hence why that's the center of the prototype. But then, of course, we presented the Florida Flow front end. It took the time they gave us, what, six weeks, to kind of figure it out. Why don't you do a couple of iterations where we're like on plan D, and plan D is what you're seeing. Thanks. Muchas gracias. Thank you so much. All right. We have 30 seconds if there's one more question. I'll take advantage of the 30 seconds. I'm much more than you, very little an expert on digital technologies and so forth. So I need to understand better the link with map inversiones. I understand the logic. Sure. Yeah. For me, at this, without knowing every detail about investment map, it's the pedagogical training of the AI. They're able to benefit by introducing it to their training data. Yes. Same if you parse it across WhatsApp or any tool. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Quiero seguir con el equipo 3 que hizo el proyecto Radar Financiero. Quiero que le den un aplauso a Paulina Montoña Muñoz, ella es de México. Se graduó en Diseño para la Comunicación Gráfica de la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado en agencias de marketing digital. Impulsada por su interés en seguir aprendiendo sobre desarrollo web, decidió unirse al Bootcamp de Laboratoria, lo que le permitió dar un giro en su carrera e ingresar a la industria tecnológica. Actualmente se desempeña como ingeniera en control de calidad de software, donde continúa aplicando y ampliando sus conocimientos en el sector. Y tenemos acá también un equipo transnacional. Tenemos a Alan Aquino de República Dominicana, Daniela Ramírez de México y María Luisa Mori de Perú. Un saludo también que están online. Hola. Bueno, yo vengo a presentar Radar Financiero. Ellas son mis compañeras, María Luisa Mori de Perú, Daniela Ramírez de México y yo, Paulina Montoña. La problemática que elegimos fue mejorar la experiencia de usuario, el acceso mejor y más amplio a los datos e integrar las redes sociales. Entonces, tuvimos feedback de testers. Todos estos testers han sido usuarios de Mapa Inversiones y tienen perfiles personas involucradas en políticas públicas, periodistas, investigadores. Y todos ellos nos dijeron lo mismo. Para que ellos puedan lograr identificar fraude y tener acceso a datos, a la transparencia de la información, necesitan tener acceso a datos de empresas y la visualización en el ámbito de contrataciones públicas. También nos comentaron todos que era realmente importante tratar de involucrar a la ciudadanía con información relevante para ellos. Nos dimos cuenta que el estado actual del sitio muestra datos. La visualización de estos datos pareciera que están estáticos porque un proyecto puede durar varios años. Y aunque la información se esté actualizando, los usuarios tienen la impresión de que esta información está estática y no se mueve. Entonces, nuestra propuesta fue buscar una forma de mantener a los usuarios periódicamente informados. Porque nos dimos cuenta que entraban al sitio, pero luego a veces ya nunca regresaban. Trabajamos con la data de Paraguay porque tienen Open Contracting. Hicimos un análisis con los datasets entre el 2017 y el 2023 y logramos identificar que en promedio anual se actualizan 16 SNIPs. Un SNIP equivale a un proyecto de inversión pública. Y en este promedio anual también licitan 25 empresas, de las cuales es el desglose de gasto adjudicado anual en guaraní. Bueno, ya que identificamos a nuestros usuarios, nos dimos cuenta. Tenemos un usuario especialista que desea recibir información continua y el usuario ciudadano común. Los canales que elegimos para el usuario especialista fue por medio de un mailing que será enviado periódicamente y para los ciudadanos comunes redes oficiales en redes sociales. Cuentas oficiales en redes sociales. La idea es construir una landing page para poder recabar la información de los usuarios interesados en recibir esta información periódicamente. En esta landing page también se muestra la lista de un periodo muy específico del gasto licitado y se puede llegar a graficar con variables de monto gastado por región o por SNIP o muchas variables. Aquí también se muestra la lista de proyectos que en ese periodo tuvieron avances y pueden ver el total de los proyectos el total del gasto los ministerios involucrados y bueno siempre invitar a los usuarios a que sigan las redes oficiales. Este es el formato de mailing que recibirían los usuarios. Sería la misma información solo en un formato de mailing el gasto monto total adjudicado la lista de empresas con avances dentro de ese periodo y los estamos haciendo regresar al sitio de mapa inversiones si desean tener más información sobre algún proyecto en específico. Este es un nuevo módulo que se agregaría en mapa inversiones actualmente esto ya funciona arroja la lista completa de proyectos licitados en todo el país pero se pueden filtrar y estamos agregando que también se puedan visualizar por proyecto todas las empresas que han licitado en ese proyecto en específico. Este módulo ya existe también en esta página es información de esa empresa en específico pero estamos agregando un módulo para desglosar esa empresa en todos los proyectos en los que ha licitado y todo el gasto que se le ha adjuntado. Y bueno esta sería nuestra propuesta con una integración para las redes sociales sería automatizar estas publicaciones en los canales oficiales con información graficada de una forma que sea relevante para los ciudadanos cotidianos que son afectados por estas obras o que simplemente les interesa el tema. Y bueno ¿tienen alguna pregunta? Un aplauso por favor. jueces y juezas Can you hear me? Okay I really like this idea I think it's fantastic keeping citizens up to date just a few questions around how this would work and I'm not super familiar with the SNPs system but is the idea that the citizens or users are getting updates on an aggregate level or are they able to get updates on individual projects so for example if the road that's getting paved in my neighborhood is happening can I get updates on okay this contractor won the award they're starting on this date they're halfway done you know one third of the budget has been spent or is it more on an aggregate level like understanding in the region or in the city that you're getting the updates well already Mapa Inversiones have a page that show the information of this specific project so this page already exists and our purpose is just to let them know if this project have updates in period of time because we realize that if a project says that it's going to be finished in three years and it's 10 years and that kind of analyze only the people that are specialized in these teams can detect that maybe just to add to Alex then for example the users could subscribe to a specific to receive notifications of that project or in general and adicional could for example I could subscribe to a city and say I want to tell all the projects that happen in this city and their progress for the time our prototype only came to the list of a specific the project the zone but in our first proposal we had suggested agregar a profile that the user interested create a platform and that they could select but it is more construction so we to have a prototype funcional but if are better a one applause for favor we have time thank you thank you Paulina and thank you Juan Martín Torres and we will tell another project called P. When New Interface yeah se los presenté así que vamos a ahorrarnos ese tiempo este es otro proyecto es el mismo equipo Patagonia si ahí les comento si quieren lo que hicimos nosotros fue anotarnos en dos problemáticas y en verdad separar el equipo en los puntos más fuertes que tenían los diseñadores y los developers para cubrir mayor espacio digamos siempre desde el punto de la tecnología me voy a robar unos segunditos de la presentación primero que nada para agradecer particularmente a cuatro de los users testers que nos acompañaron desde el día uno en todas las iteraciones que hicimos en este proyecto que son Amanda Lima Roxana Mazola Francisco Samaniego y Leandro Latansi nosotros para hacer este rediseño trabajamos utilizando user centric design y ellos fueron las cuatro personas que nos acompañaron en cada uno de los pasos el resto de los testers también muchos participaron con nosotros pero en puntos específicos bueno qué fue lo que hicimos ahora en qué nos ayudaron justamente también uno de los speakers contaba ayer que había dos problemas acá uno era primero disponibilizar la información y después una vez que la información pasó a estar disponible tenemos una nueva necesidad que es la presentación como presentamos esa información para ser interpretada y que sea elegible por los usuarios hoy en día MapInversiones surgió con la necesidad de que esa información sea presentada disponible que exista que la gente pueda encontrarla en algún lugar y la propuesta que nosotros tenemos es llevarla al siguiente nivel y es presentarla de una manera más limpia más legible y más fácil de acceder para eso nosotros proponemos un rediseño de la página web utilizando una tecnología más moderna que nos deja hacer una interfaz más amigable a los usuarios y más amigable a los dispositivos móviles una de las propuestas que nos hacían muchos los usuarios es que ellos usan los teléfonos para acceder a esa información y se encontraban con mucho texto difícil de navegar por el mismo entonces hay muchas de las mejoras orientadas a esa usabilidad por otro lado sugerir e implementar una amplia integración con redes sociales y foros de participación ciudadana para que justamente la interpretación pueda ser pública puedan compartirla con otras personas con mismos intereses y puedan traer tráfico hacia la página la posibilidad de hacer seguimientos a proyectos y recibir notificaciones de los mismos algo muy sugerido por los user test es la habilidad de darle follow y que me mande por mail cuando hay actualizaciones dentro de ese proyecto para que yo pueda entrar a la página y recibirlo y una feature herramientas de accesibilidad justamente de nuevo el enfoque de todo es que la mayor cantidad de gente posible pueda acceder a esta información entonces agregamos gente que tiene tal vez problemas visuales con una herramienta de accesibilidad bueno facilidad en la visualización de los datos algo que ya estamos viendo en todas las propuestas cómo presentar los datos de una mejor manera la integración con el chatbot del cual ya me escucharon hablar pero bueno la idea justamente de participar en ambos proyectos era ese era que ese chatbot esté integrado acá y aumentar la funcionalidad del mismo con la página web conciliación de los datos para hacer unas comparaciones entre proyectos de distintos países y facilitar el acceso a la información con filtros no un poco se los conté ahora se los muestro esta es la nueva interfaz que sugerimos o que mostramos como pueden ver la jerarquía de la información es distinta y está un poco más limpia y de más fácil acceso tenemos el filtro con temáticas predefinidas dependiendo del nivel de usuarios tenemos el widget de accesibilidad que esto los va a llevar a una demo de la herramienta de accesibilidad que nosotros sugerimos integrar no llegamos por el tiempo a integrarla pero es una herramienta que ya está desarrollada y en continuo mantenimiento para gente con distintos problemas de visión y hasta incluye una funcionalidad de text-to-speech para gente que ya necesita esa asistencia la integración con el chatbot está integrado actualmente en el prototipo que nosotros tenemos funcional y podemos hacerle preguntas al mismo chatbot que vimos en la otra demostración esto es una feature que está en el prototipo que es la habilidad de comparar datos de distintos países esto hay que desarrollarlo porque hay mucha lógica de negocio detrás de esta funcionalidad en cuanto a distintos países reglas y demás pero bueno la interfase estaba diseñada y la queríamos mostrar la habilidad de comunidad de incorporar a las comunidades y foros abiertos para que los usuarios puedan interactuar entre ellos el mapa interactivo también utilizando Mapbox lo hemos renovado al que ya existe hoy con clashes de proyectos para hacer zoom hasta poder encontrar el proyecto en el que queremos o la zona en la que queremos ver qué proyectos están pasando filtros por estado de los procesos de los proyectos o años de ejecución y bueno por último justamente como la jerarquía de la información pasa a estar en grupos y sectorizada para mejorar la elegibilidad en dispositivos móviles el mapa también es responsive funciona perfectamente en un dispositivo móvil y la visualización de los datos están representadas en forma mucho más fácil para ver también en el dispositivo móvil y esta es la parte de participación ciudadana que comentábamos que era muy importante para los usuarios donde ellos se registran una vez logueados pueden participar en el proyecto y dejar sus comentarios o hacer solicitudes que mencionaron anteriormente que era muy importante para hacer reclamos rápidamente un poco de distintas formas de visualizar datos que fuimos implementando y desarrollando para distintos tipos de datos filtrados de distintas formas al igual que con el proyecto anterior nosotros proponemos un roadmap de implementación de cómo llevar esto de una manera fácil y rápida a producción con la idea de un primer mes donde integramos el nuevo frontend a la base de datos actual y al backend actual para que ya pueda empezar a ser utilizado de manera rápida por los usuarios y después un proceso de tres meses a tres meses y al infinito de donde vamos agregando las nuevas funcionalidades que fueron surgiendo de las entrevistas a los usuarios y que a los usuarios les gustaría ver en el tiempo en Mapa Inversiones con esto termina la presentación y bueno abrimos a preguntas un aplauso por favor gracias Juan para el registro de los usuarios que provisiones tomaron para la protección de sus datos y por qué consideraron necesario el registro una persona puede hacer una solicitud de información sin tener que decir que es Juan Pablo Guerrero o María Pérez el registro es específicamente para la parte del foro por un tema de el anonimato lleva a veces a interacciones sociales que no están buenas o que pueden hacer comentarios ya sean discriminadores racistas cualquier tipo de agresión pero es solo para eso no para la solicitación de información Mapa Inversiones hoy es abierto y la idea es que eso se mantenga de la misma manera en cuanto a la privacidad de los datos no está diseñado pero es nombre e-mail y no más o sea era un formulario básico la idea sí sí I have a question on the sorry I have a question on the technical side I know you're a technical person so the implementation timeline you gave felt very maybe it felt very aggressive to be able to do all of that in that amount of time I'm curious why you felt why you would want to redesign the back end from what I understand you're implementing a new user interface trying to do both the front end and back end at the same time feels like you would be wasting a lot of effort and time but maybe there is a specific reason why you felt you needed to do that maybe it was a confusion as how I said it but we are just optimizing some things of the back end like specific APIs or answers but we won't be changing that it's just plugging the new front end into the APIs that are already provided by mapping versiones so that we use the same data the same back end and with time just change minor API schools and nothing else okay like the chatbot is integrated in the different pages here the chatbot will have the context of the page in which one is to answer the questions or how do you think the idea of the integration and this is the reason why we present in the two problem is that we think the integration of both can generate much value for the users just for what you mentioned do Anna that is the context of the web to chatbot to search for search for the URL of the same page and send information of the project as to understand the context that if I are in the Dominicana my questions are referring to Dominicana and that I respond to with other countries thank you to one 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 applause thank you thank you thank you we are going to go to Daniel Alejandro Valdez Amaro he is from Mexico he is going to present his prototype ojo to the sancion he is a professor and activist is doctor in artificial artificial por la universidad de warwick en inglaterra con más de 14 años trabajando en la sociedad civil desde 2015 ha incursionado en el gobierno abierto y software cívico lo que lo llevaron a formar parte del primer comité estatal de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción de puebla entre 2017 y 2020 que forma parte del sistema nacional anticorrupción de méxico los integrantes de su equipo eduardo borregón martín chishlican matías sorsa y samantha pérez vamos daniel buenas tardes somos el equipo ojo a las sanciones nosotros decidimos abordar el problema 3 con frecuencia en los diferentes países de la región bueno vemos este tipo de noticias en donde vemos que se le asignan contratos a empresas irregulares o potencialmente irregulares como las empresas fantasma eso es algo que se sigue dando con frecuencia de tal modo que planteamos que esto se debe por varios problemas uno de ellos por ejemplo es que los marcos legales no son lo suficientemente fuertes en el caso de méxico donde yo vengo por ejemplo la ley de compras y adquisiciones lo único que plantea es que si a la hora de hacer alguna compra se tienen que fijar en la lista de inhabilitados que es nuestra pero no hay mención específica por ejemplo hacia las empresas fantasmas o empresas con otro tipo de sanciones otro problema es que si la información está disponible muchas veces esta información no es clara es de difícil acceso y no está estandarizada por ejemplo aquí es aquí está la página de la secretaria de la función pública esta es la lista de inhabilitados se puede bajar por ejemplo un archivo excel pero no contienen toda la información que es lo que pasa por la manera en la que está hecha se tiene una ficha técnica pero esa información no está disponible para descargar de hecho nosotros para obtenerla tuvimos que hacer el escrapeo en la página y bueno para tratar de subsanar digamos este tipo de cuestiones que se tienen creamos ojo a las sanciones que básicamente es un mecanismo de datos abiertos que conjunta tanto información nacional como internacional de actores sancionados para prevenir contratos de compras públicas con empresas potencialmente irregulares en este momento tenemos tres conjuntos de datos el primero es de las empresas fantasmas del SAT servicio administración tributaria de méxico que es el equivalente del IRS aquí en eeuu tenemos las listas de inhabilitados por la secretaria de la función pública que es la contraloría y tenemos también por cuestiones de corrupción transnacional la inclusión de las listas de ofac es importante mencionar que nuestra herramienta está orientada principalmente a los tomadores de decisiones en los gobiernos para que de alguna manera ellos tengan información y puedan tener esta información de manera mucho más ágil puede ser consumida de mejor forma y de algún modo puedan tener decisiones más importantes y no contratar por ejemplo con empresas fantasmas tenemos esta tecnología de tl que básicamente lo que hace es importar transformar consolidar nuevas datos los datos pero tenemos una plataforma de análisis que esta es la innovación aquí que nos permite fácilmente obtener informes o publicaciones porque porque básicamente nuestros amigos de abrimos info son especialistas son periodistas en abrir esta información y esta tecnología es ocupado en otros proyectos de la región como lo hacemos por ejemplo para replicar esto en otros países bueno nosotros tenemos un roadmap de tres pasos y lo adaptamos a república dominicana lo primero sería por ejemplo una revisión del marco legal esto es importante sabemos que hay muchas leyes pero nos interesan particularmente dos entre otras es y es que se tenga ante una ley de compras y adquisiciones y una ley de acceso a la información pública luego se tiene que hacer una verificación de la existencia de las fuentes de información de tal manera que en el caso de república dominicana la dirección general de contrataciones públicas si tiene una lista de proveedores inhabilitados y finalmente la adopción tecnológica de la plataforma tseo se haría mediante docker y si todo esto digamos se tiene nosotros estimamos un periodo de tiempo de adopción de tres meses entonces la parte digamos de integración con mapa inversiones nosotros consideramos a ojo las sanciones como una plataforma paralela y complementar a mapa inversiones y podemos digamos de alguna manera haciendo cruce de datos no nada más con los datos de mapa inversiones sino quisiéramos por ejemplo tener datos de beneficio de final o por ejemplo conjunto de datos de banco mundial o de otras instituciones podríamos generar indicadores de calidad de la contratación pública a manera de semáforos por ejemplo y queremos abonar también porque esta es una plataforma que está concebida si como dije principalmente para los tomadores de decisiones en gobierno sobre compras pero también para periodistas para especialistas en compliance entonces queremos abonar a la reputación corporativa porque el compliance es una herramienta básica tanto para gobiernos como para las empresas entonces aquí el principal reto es bueno como ojo a las sanciones es una herramienta ante post y mapa inversiones es expo entonces como conjuntamos eso no es fácil básicamente además porque la información en mapa inversiones es bastante heterogénea entonces la clave aquí son los contratos teniendo los contratos nosotros podemos hacer minería de datos lo cual digamos el equipo sabe hacerlo muy bien ha trabajado previamente en otros proyectos en la región al respecto y aquí podríamos por ejemplo hacer búsquedas por contratos por país o por proyectos y podrían tenerse como resultados por ejemplo cuántos contratos han sido asignados a empresas irregulares se pueden jugar con los datos hacer visualizaciones sacar por ejemplo el semáforo el semáforo que se hablaba anteriormente bueno aquí está mi equipo que ya ya lo presentaron anteriormente y un video bienvenidos a ojo a las sanciones una herramienta donde rápidamente podemos ver si las empresas que vamos a contratar están en alguna de las bases de datos de sanciones incluye información del SAT de la función pública y de la OFAC de eeuu es un proyecto creado por más integridad y abrimos punto info en el buscador tenemos filtros de nombre de rfc de estado y también por autoridad sancionadora podemos filtrar por el nombre de empresa por ejemplo minería y al darle buscar puede llevarnos a las empresas que coinciden con nuestra búsqueda por ejemplo constructora y minería del norte esta es una empresa tenemos su rfc y pertenece al estado de coahuila de zaragoza está denominada como empresa fantasma no está incluida en la base de datos de OFAC ni está inhabilitada y si vamos a ver el detalle de las sanciones vemos que fue sancionada por el SAT en el año 2017 y tenemos la opción de ir a navegar por la fuente adicionalmente este perfil nos permite las acciones de compartir por whatsapp por telegram o de descargar la información este es un proyecto en elaboración y estamos muy contentos de presentarlo a este certamen muchas gracias un aplauso porque lamentablemente llegó el tiempo y ya terminó la presentación perfecto preguntas del jurado por favor voy a empezar yo bueno felicitaciones por la iniciativa es muy interesante gracias una pregunta que tengo es mencionamos al principio que uno de los problemas que identificaron es que la regulación misma no pide que otro tipo de sanciones sean tenidas en cuenta entonces como resuelve ese problema esta herramienta por ejemplo si yo soy una autoridad en México y uso la aplicación y veo que esta es una empresa fantasma pero la regulación no me dice que yo tengo que hacer nada porque esta empresa es fantasma entonces como yo persona tomadora de decisión que puedo hacer al respecto claro lo que sucede es que ya no me dio tiempo de mencionarlo nosotros queremos prevenir este tipo de contrataciones pensando mucho en casos no en una ciudad sino por ejemplo en un municipio pequeño tenemos el caso que en México o en muchos países de Latinoamérica pues tenemos una gran variedad de municipios por ejemplo hay municipios de sus costumbres donde luego la gente ni siquiera habla español entonces preguntándole particularmente a una amiga que es controladora en un municipio pequeño de un estado que se llama Veracruz le decía yo muy bien tú tienes que seguir este procedimiento pero ¿dónde encuentras la información? entonces me decía yo pido la información a la Contraloría del Estado y le decía yo bueno y si tú quisieras buscarla me dijo no hay donde yo pueda encontrar la información y le digo se supone que ustedes deberían de verificar que las contrataciones no fueran con otro tipo de empresas no nada más las inhabilitadas y me dijo en efecto pero yo no tengo manera de encontrar esa información se debería de hacer pero yo no tengo la manera de encontrar esa información entonces básicamente lo que queremos hacer es decir tenemos toda la información sobre contrataciones aquí para que no existan estos pretextos a la hora digamos de tomar una decisión sobre si se deben o no asignar los contratos a ciertas empresas o presuntamente irregulares I'll ask a quick question I know we're short on time did you think about or did you consider procedures for getting false positives meaning that there might be ten different ACME corporations or something maybe one is flagged you know we do a lot of data ETL ourselves sometimes with names you can mix them up might not be the entity you think it is well there can be duplicated instances that's for sure but because we are working with several information sources most of the time the databases have been depurated so we don't have we can find very often that problem the information is relatively clean in that matter a brief question I know sin restar al valor de la propuesta ¿podrías elaborar sobre su vinculación con map impresiones si como lo mencioné bueno aquí la palabra clave sería tener la posibilidad de poder explorar los contratos con los contratos nosotros podríamos encontrar más información que pudiera ser conectada con justamente todo este tipo de listas no nada más a nivel nacional sino internacional porque hay muchas empresas que pueden contratarse digamos en diferentes lugares en diferentes países incluso entonces la idea básicamente es que explorando la información sobre los contratos podemos hacer el vínculo entre ambas plataformas para poder exponer por ejemplo casos en donde se han dado contratos a empresas potencialmente irregulares y digo potencialmente irregulares porque es digamos ¿entonces el vínculo lo hace el no sería automáticamente teniendo la información de los contratos a través de un análisis de los datos gracias lo siento pero tenemos que seguir un aplauso gracias ahora vamos a ir con una delegada que está online es Juanita Orrego hola Juanita Juanita Orrego es de Colombia ella está próxima a ser abogada y socióloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá originalmente de Colombia y criada a las afueras de Washington DC Juanita desarrolló un profundo interés en temas sociales los cuales abarcan problemáticas como el fast fashion la justicia transicional y la responsabilidad social corporativa su participación pasada y actual en debates y conferencias de esta naturaleza ha alimentado su compromiso con la participación comunitaria activa ahí están los otros integrantes Juanita a ver háblanos a ver si te escuchamos bien hola como están si les quería pedir si me escuchan bien perfecto cualquier cualquier problema con el audio por favor me avisan por chat para yo verlo perfecto bueno gracias entonces hi everybody we're team trust and this is trust and emergency procurement so I'm sorry can someone help me with I can help you you just let me know and I will I want everybody present here today to think about what they would do with 880 billion dollars would you use it to retire immediately would you use it to help your friends and family actually are you moving there Jill so how do we go back it doesn't go back there there we go all right so I want everybody to think what they would do with 880 billion dollars and the answer is very personal but 880 billion dollars is a lot of money and it's an unimaginable amount of money which I think the word unimaginable is pretty straightforward because that is a lot of money and it's money that is wasted if we wanted to say it that way through corruption in procurement processes each year so next one please when thinking about how to tackle this problem we were thinking less is more in situations like these and we thought about three key questions that we asked ourselves regarding accessibility reliability and analysis of information and procurement so these questions next please two more please I think perfect here you can see these questions and they're basically centered around the fact that information is essential when talking about procurement so information that is not yet digital or information that's not reliable doesn't necessarily allow you to have a full view of what is actually going on in this procurement process so that is when we come in next please we have developed a solution that takes information from Compras Dominicana and Mapa Inversiones taking into account that our situation particularly is focused in the Dominican Republic then uses bots for web scrapping next please takes this information downloads it next uses document digitalization process in order to feed it then into next please an AI that takes this information and does a semantic analysis and that's when trust comes in next please trust next please is basically transparency responsibility and unity in social transformation as a response to the problem of information management capabilities strengthening decision making and transparency for potential corruption in procurement processes so that's the tool that we have developed next please and we'll show it to you here this is our tool it's a dashboard that when the user uses it first you have the system that guides you through it which part of our proposal is that it's very intuitive it's very easy to use so here you can see what each data stands for so we have missing information we have inconsistent information we have the types of contracts based on goods services and taking into account that this is a solution for executed taking into account that central realities aren't the same as peripheral realities so you have to take that into account next please then you can see the contract one by one you can see the description of the contract what its execution is going to be for so good service what emergency situation it's being contracted for here you can see the entity that was chosen we that's blank because for legal purposes we have decided to leave that information out but this is a real contract you can see the other entities that set forth their offer what was the main value of the contracts taking into account all the different offers and how this contract varies in their value taking into account this the main proposal so here it says that the contract does not present any inconsistencies which is positive but next please you can actually see contract by contract the different things that were planned to be bought if it's a good or a service in this case we have oil so you have unitary price you have estimated price you have the distribution of prices and quantities by provider and here you can also see the entity that was chosen however for legal purposes as I mentioned you can't see here but that's the bottom the dashboard will show you that for this particular contract the best price was selected for this article for this service so next please as of today we have digitalized 412 contracts where you have processed 1242 documents and we still have 85 pending but next please that is the advantage of trust it's first that you can feed it as much information as you have available and that is one of the things that can help it grow and that will make it grow trust was developed using 100% free and open source development it was created using Power BI however the IDB does have the license for Power BI therefore no additional costs would have to be made enhanced decision making is important given that this is a tool to make decisions it's not black or white it tells you these red flags so that the user be it citizenship being the media being the actual entity that is using the service can signal out these red flags and it's fast and reliable given that the information that is provided as soon as it is uploaded it can be visualized so next please next please this is only the beginning and as you can see in the next few slides we have our roadmap and that is the per the first launch we have to generate different training content but then next please we have different features so new types of contracts reporting service as per the information next please then we have the integration of a chat bot and finally in the next quarters of 2025 the expansion of the same prototype to other regions taking into account that it is perfectly easy to expand it to other types of contracts be it public or private next please and essentially we as a team want to be able to provide a tool that's reliable a tool that's accessible a tool that is intuitive and a tool that is easy to use from the type of user that you're going to be so as I mentioned be it a citizen be it media be it the actual government and the team you can trust is not the five people that you see before you hear but it's everyone that is present here today because we're all working towards the same goal thank you work that you done very interesting the idea and I have two questions the first is what are the types of inconsistencies that can find in the contracts and the second is what is the methodology that they are using to make comparison of prices because we know that comparar prices of items is something complex especially teniendo en cuenta la calidad de los datos gracias si pues hay precisamente en cuanto a información faltante siempre usamos el ejemplo de información que cuando la plataforma toma la información toma tanto el contrato toma actas toma registros financieros hace la comparación y por ejemplo muchas veces puede pasar que en una está faltando la fecha tiene la fecha que se hizo el pago al proveedor pero en el otro nunca se registró eso entonces por ejemplo esa es información faltante información inconsistente por ejemplo puede ser que en el contrato dice este tipo de radio cuesta 10 pesos pero en otro documento dice cuesta 20 entonces ese es el tipo de información que buscamos cruzar o triangular para llegar a este análisis más profundo y en cuanto a precios que eso es algo que es muy importante y agradezco la pregunta de hecho nosotros creamos un catálogo de precios con base en el web scrapping que hicimos y contratos pasados para generar precio unitario promedio precio estimado precio del mercado es muy parecido a lo que sería el fair market value para hacer esta comparación entonces tanto tenemos la digitalización el catálogo de precios y la herramienta como tal que son componentes que se pueden usar por aparte pero en conjunto pues se potencian muchísimo muchas gracias alguna otra pregunta pudieron Juanita aquí Juan Pablo pudieron registrar la experiencia de los usuarios la gente que haya podido aprovechar este piloto este prototipo no sé si me viste te escuché pero faltaron la experiencia de probar el prototipo si digamos tuvimos varios user tester que más que todo nos dieron recomendaciones en cuanto a lo que mencioné de la herramienta siendo intuitiva entonces en términos de términos tal cual nos sugerieron la creación de un glosario por ejemplo pues claramente no todo el mundo entiende tal vez que es la suscripción de un contrato tal vez cuál es la definición de un servicio por ejemplo en República Dominicana tienen términos que a pesar de ser el mismo español pues en Colombia los tenemos catalogados de otras formas esa fue una recomendación muy fuerte y pues en general nos nos comentaron que es una herramienta fácil es una herramienta simple y que ese es todo el mensaje que queremos transmitir y es menos es más y creo que eso queda plasmado en la herramienta ¿Alguna otra pregunta? muchas gracias Juanita a ti y a todo tu equipo un gran aplauso vamos a ir ahora con el equipo 7 representado por Elías Omar Presarroque Elías es del Salvador es maestro en estadística aplicada a la investigación con licenciatura en administración de empresas y estudios en licenciatura en economía es experto en data science y proyectos estadísticos aplicados es decir censos nacionales cartografías censal encuestas e investigaciones de tipo cuantitativas a escala nacional su equipo es completo de El Salvador Juan José Ortiz Godofredo Antonio Echeverría y Cristian Ernesto de León y nos va a presentar Benford Yarek Data Muchas gracias nosotros teníamos un planteamiento del problema 3 que es aportar aplicaciones para detectar anomalías en la parte del manejo de los fondos quisiera iniciar diciendo de que bueno la pasión de los datos de las estadísticas al ver un cuadro y no solo ver datos fríos y un gráfico en la interpretación atrás de esas cifras hay vidas y naturalezas que pueden cambiar de personas que necesitan o están marginadas en ese sentido alguien decía que estaba en contra de las estadísticas decía están las mentiras las grandes mentiras y las estadísticas pero pongámosle una cara bonita a las estadísticas entonces yo me pongo en los zapatos de Carlos que es un investigador especialista en ciencia de datos que quiere utilizar la tecnología para luchar contra la corrupción y se hace una afirmación y dice bueno la inversión estatal debe proveer bienes y servicios en función de mejorar la calidad de vida de las personas y a la vez plantea la solución y dice de analizada basada en estadísticas para identificar posibles anomalías entonces en esa línea en el contexto del por qué es importante hacerlo es que en bases que muestreamos de prueba cuando corríamos el modelo mirábamos que los porcentajes y pesos que tenía la inversión en transporte energía es decir que tras de eso de la educación hay escuelas que se construyen casas entonces ¿cómo se maneja eso? incluso en el volumen de información o de datos o de plata eso incluso al contrastarlo con el PIS son porcentajes importantes entonces ¿cuál es esa herramienta que es poderosa para detectar con un solo CLIP todas esas anomalías? claro entonces tenemos que es la aplicación de ley de Benford Benford ha sido ocupado para detectar fraudes ¿verdad? este millonarios esquemas Ponzi entonces nos preguntamos bueno esta herramienta entonces puede servir para que a través de un solo CLIP y un solo dígito de los montos invertidos ya sea en procesos de compra en la parte de procesos de inversión poder detectar todas esas anomalías con un solo CLIP y ese es el poder de la estadista entonces la ley de Benford es poderosa porque en su sencillez y elegancia y todo un respaldo matemático que no voy a entrar por varias razones por el tiempo pero es un enunciado de la ley de los números anómalos es versátil para varios campos y a través de las pruebas gráficas tú inmediatamente puedes detectar dichos patrones ¿cómo se da? y en términos sencillos es en la línea roja es la tendencia el patrón de probabilidades que Benford descubrió y en las barras celestes tú tienes los datos reales tus datos si uno no coincide con ese patrón es porque ahí puede haber una posible anomalía y eso es lo poderoso de la ley de Benford porque al darle un CLIP los hallazgos principales o posibles hallazgos de todos esos 39.000 registros de la base de pruebas y muestreadas detectaban que 59 de cada 100 procesos de compras adjudicados presentan posibles anomalías y eso es muy grave la parte de 42 de cada 100 proyectos de inversión en el sector de educación presentan posibles anomalías y así tú ves por sector puedes hacerlo por sector por procesos te puedes especificar un código específico de compra y tú puedes decir aquí hay una probable anomalía que hay que investigar entonces construimos la siguiente herramienta esto es bueno el video no no corrió pero es una una perdón no da par pero en términos general voy a explicar la pantalla porque aquí tenía que estar un video es una aplicación en shiny apps programada con R totalmente y en esa aplicación se corre el algoritmo y inmediatamente con un clic detecta que pueden anomalías y en efecto también en los procesos de compra se construyó hay una información base hay pruebas estadísticas que validan también por dónde va el patrón y inmediatamente el usuario un investigador un periodista puede detectar inmediatamente a dónde podría poner el olfato para poder investigar nosotros también en las ponencias de ayer también producimos una aplicación shiny que es de no código que también descarga una aplicación para el usuario en tres pasos sencillos descarga un formulario y en el mapa donde tú georreferencias problemas según dimensiones de infraestructura convivencia social la parte de seguridad tú puedes georreferenciar te da una ficha esto también igual era un video pero inmediatamente tú puedes identificar problemas que es lo poderoso o sea el usuario estás empoderando al usuario para que él pueda decirle a autoridades tengo un problema acá donde necesito la inversión no quiero que su inversión según su criterio priorice otras cosas quiero que priorice mis problemas y los resuelvan porque hay veces los gobiernos locales ocupan esos recursos para otras cosas para hacer fiestas o otras cosas que son muy marginales y hay veces la prioridad de los problemas de la gente no están en el foco y en la mesa entonces la aplicación te lleva a ese problema te focaliza es como un catastro de problemas donde ya se puede priorizar incluso inversión entonces esto puede servir también grandemente y ayer Juanita una de las panelistas decía necesitamos una aplicación para ir a monitorear los proyectos de mapa inversión a ver si es cierto que se está construyendo con la calidad de vida esta infraestructura y esta herramienta puede ser muy buena para ese seguimiento entonces el perfil 3 quedó a nivel más de idea que era una propuesta de indicadores de transparencia de páginas web de las oficinas oficiales de gobierno para poder construir índices eso sería en términos generales y este es el roadmap que si llegamos a implementar sería alrededor de 7 meses y este es nuestro equipo agradezco a mi equipo también desde El Salvador pues que contribuyeron grandemente para que esta propuesta pudiera ser concretizada muchas gracias un aplauso y preguntas empiezo yo en muchas felicidades por el proyecto también y por las ideas en la primera parte de lo de la ley de Benford y las anomalías que detectaron tienen como una curación así del modelo tienen como un set de pruebas que puedan decir este porcentaje de anomalías fueron efectivamente en casos reales o no si tienes como alrededor de 5 o 7 pruebas estadísticas que incluso validan el patrón gráfico que te da hay unas pruebas de chi cuadrado MAD está también la de este que te compara las distancias el R cuadrado con respecto al patrón de tus datos y de la esta otra prueba que se llama mantiza que también hay una hay una comprobación de hipótesis que si realmente tu patrón de datos lleva la tendencia de Benford o se sale de eso entonces con esas pruebas aparte de la gráfica tú puedes decir con mayor seguridad que si hay una probabilidad de que ese proyecto o esa inversión tenga anomalías en sus datos y poder investigarlo si entiendo esa parte pero solamente saber si efectivamente de lo que encontraron después pudieron decir este proyecto efectivamente tenía una anomalía si en efecto y eso es lo que lo potente y lo que nos gustó de aplicar el algoritmo porque con un clic tú ya puedes tener una lista nos daba una lista de miles de proyectos porque la base era grande 39 mil como tú pudiste observar e inmediatamente te lista qué proyectos podrían según su primer dígito en el monto de inversión podrían tener posibles anomalías perdón que a otra pero me imagino que aquí la complejidad sería entender el por qué es anómalo el proyecto me puede decir esto es anómalo pero ya quedaría del lado del usuario tratar de buscar dónde está la anomalía ¿verdad? exacto y tú te imaginas ya poniendo un escenario que muchos gobiernos hay veces cuando pasan tragedias y generan políticas rápidas que pasan a la asamblea sin ninguna discusión para poder ayudar y está bien pero por lo general muchas de esas acciones que son de emergencia y que se invierte bastante dinero y que se hace más expedito el proceso sin pasar por todos aquellos pasos de una licitación inmediatamente en esos proyectos por lo general hay bastante anomalías y si aplicáramos este algoritmo inmediatamente podríamos detectar cuáles son esos problemas y eso le puede ayudar bastante a la población a los periodistas y a los investigadores advierte la plataforma sobre sus limitaciones en cuanto a la identificación de riesgos porque es cierto la ley de Bedford nos da o identifica una serie de posibles anomalías pero no significa que lo sean hay que investigar eso está claro en la plataforma sí y por eso es que nosotros completamos aparte del patrón gráfico como usted bien lo menciona todas estas medidas estadísticas e incluso hay creo que tres más o sea alrededor de ocho o nueve que te pueden ayudar a tomar ya un criterio claro quien la persona que haga la lectura sí también tiene que tener cierto nivel técnico en la parte de la interpretación por eso nosotros ponemos ahí en la página web que hemos colgado con la herramienta toda la explicación de las pruebas y cómo tienen que interpretarse pero eso sí fortalece como digamos la hipótesis que hay una hay un comportamiento anómalo ¿se me puede ayudar a la traducción? ah por favor repítame la pregunta se habían analizado por falsos positivos nosotros digamos con la con la prueba identificamos que el patrón de Benford en aquellos casos de procesos de compra que estaban recién aperturados tiraba anomalías y el porcentaje era elevado pero explicado que sí había en ese caso porque están caminando los proyectos están en ejecución tira que pueden haber patrones anómalos pero lógicamente esos proyectos no se han cerrado pero ahí vemos la potencia de la efectividad de la herramienta porque me está diciendo en proyectos vivos que no han sido cerrados que hay un patrón anómalo entonces ahí también confirmamos que sí pueden haber falsos positivos pero hay que nada más indicios que podemos seguir profundizando pero las por eso es importante acompañar el comportamiento del patrón gráfico con todas estas medidas estadísticas para llegar a una conclusión muchas gracias un aplauso nos quedan dos grupos y luego vamos a almorzar así es que vamos a seguir ahora con otro equipo que está online Alice Rambo es de Argentina hola Alice ¿cómo estás? hola ¿me escuchan bien? te escuchamos un poco bajo no sé si el equipo técnico nos puede ayudar con eso te voy a presentar por mientras Alice es profesora de informática de la Universidad Nacional de Misiones de Argentina es investigadora desde el año 2008 en comunicación y redes ingeniería de software inteligencia artificial y sistemas expertos modelos y simulación didáctica de la informática su equipo también ahí transnacional David Arnaldo Durán Velázquez de Perú Milton Majecha de Colombia y Carlos León de Colombia a ver Alice ahora ¿cómo te escuchamos? hola ¿me escuchan mejor? perfecto perfecto corre el cronómetro vamos bueno muchas gracias a todos si podemos pasar a la presentación creo que el equipo técnico tiene bueno perfecto el problema es a la siguiente por favor el problema que se nos planteó es de alguna manera encontrar las brechas de infraestructura y la planificación de inversión en este sentido nos basamos en el mapa de inversiones de Argentina y buscamos brechas que podrían estar en la parte de densidad poblacional igualdad de género también buscamos la manera de dar participación ciudadana la georreferenciación de brechas y algunas características linkeadas a las ODS siguiente por favor en este sentido proponemos cuatro componentes uno es un mapa de inversiones que nos permite analizar las diferencias geoespaciales de las inversiones uno una un clustering que se hizo con agrupamiento para poder determinar usando con datos poblacionales y sensales la la correlación entre variables de población y de inversión una aplicación móvil para la participación ciudadana y un extractor de reglas para determinar las características de las ODS la siguiente por favor bueno acá tenemos un roadmap que va a depender mucho de las features que se quieran agregar pero la mayoría de las soluciones están implementadas tanto la aplicación móvil como el mapa de inversiones y el de clasterización siguiente por favor nos basamos en los datos abiertos que nos habían brindado en estructuras como CSV JSON y GeoJSON se trabajó con Python con Colab con librerías como SkyLearn y Map.ly para la visualización y OpenStreetMap también se trabajó con AppPinventor de esta manera creemos que hay varias posibilidades de hacer una compatibilidad directa con la plataforma Azure que maneja el mapa de inversiones a través de los Databricks siguiente por favor bueno los beneficios que proponemos es la interoperabilidad de los datos que se puede dar a través de la relación que se hicieron con los datos sensales determinar posibles correlaciones ver una visión global geoespacial de los datos distribuidos en el mapa brindar una herramienta de contacto ciudadano y proponer uniformidad a través de estos metadatos que se generan para posibles futuras implementaciones y también algunas características que identifican a las ODS siguiente por favor ahí el video de la demo bienvenidos a la demo del producto InnovaMap en este caso hemos utilizado el mapa de inversiones de Argentina y lo que se propone dentro de esta estructura que se ha subido al WITCAP es un set de datos que se tomaron dentro del mapa de inversiones de Argentina como respuesta a la problemática de encontrar brechas de inversiones en esta estructura dentro de lo que son los scripts tenemos las diferentes propuestas en este caso lo que estamos proponiendo es una solución integral con cuatro componentes por un lado tenemos la participación ciudadana que se da a través de una aplicación móvil esta aplicación móvil está disponible puede ser descargada y se puede utilizar lo que busca es que los ciudadanos puedan acercarse los lugares de referencia en donde están los diferentes juntos de inversiones de obras en infraestructura y en este caso puedan levantar diferentes fotos a la semana de descripción y ubicar su geolocalización actual y enviar el reporte en este caso luego un usuario administrador podrá ver la lista de reportes de diferentes referencias que se hayan cargado y visualizar las referencias de las diferentes imágenes y la descripción subida y en este caso puede hacer una revisión marcarlo como visitado y esto se queda registrado dentro de la aplicación dentro de la base de datos que está en el mundo también tenemos un mapa interactivo de inversiones en este caso el mapa interactivo fue pensado de manera tal en que podamos ver las áreas de mayor y menor inversión de infraestructura utilizando datos geospaciales de proyectos para esto se calculó el centroide y de manera tal podemos ubicar la inversión promedio en cada uno de los mapas luego clasificamos los departamentos en dos grupos aquellos con valores de inversión superiores a la mediana que se muestran en verde y aquellos con inversiones menores a la mediana están representados en rojo y de esta manera los usuarios pueden venir y seleccionar para poder ver aquellos de menor o de mayor inversión geolocalizados dentro del mapa de esta forma también acercarse con la aplicación móvil y hacer su aporte también se ha propuesto otro componente que es la identificación de derechas de infraestructura teniendo en cuenta el cruce de datos con los datos sensales en este sentido se han cruzado las diferentes de la infraestructura con los datos sensales y podemos ver por ejemplo a través de la aplicación del algoritmo de clústeres con camins la distribución por ejemplo de la cantidad de mujeres que hay en cada una de las poblaciones la cantidad de niños entre 0 y 14 años que hay entre cada uno de los clústeres y luego podemos ver las inversiones que hay en diferentes tipos de obras educación equipamiento urbano salud vivienda por cada uno de los clústeres y luego podemos cruzar todos estos datos y por ejemplo podemos ver la correlación que existe en este caso la línea celeste y naranja que estamos marcando corresponde a las mujeres entre 0 y 14 años como vemos hay una correlación directa entre estas líneas y luego podemos ver por ejemplo la inversión que hay en la educación que son las amarillas y podemos ver la diferencia en cuanto a la correlación de estos otros grupos de inversiones así podemos verlo por salud vivienda y por cada uno de los grupos cabe destacar que bueno no solamente la densidad poblacional y la cantidad de mujeres y niños lleva a las inversiones de infraestructura puede haber otras cuestiones como la federalización de la inversión y el ruralismo como llegar a zonas más alejadas de todos modos esto también dentro de ser de datos tenemos datos sensales que corresponden también a la cantidad de hombres mujeres y personas mayores todas dentro del mapa de inversión que se han cruzado los datos con los procesales y finalmente tenemos un árbol de decisiones que se ha aplicado dentro de un conjunto específico de atributos seleccionados se aplica el árbol de decisiones y nos permite determinar algunas reglas como por ejemplo que si el sector es de agua y placa el índice poblacional es mayor a 0,056 y mayor a 0,2.33 corresponde a una ODS directa y nos da la puntuación que determina por qué tiene la correspondencia a una ODS directa en el caso en que sea un índice poblacional mayor a 0,056 pero menor o igual a 0,2.33 y un índice poblacional mayor a 0,073 corresponde a una ODS 13 de manera indirecta y nos dice por qué en la puntuación queda determinada con mayor preponderancia a ese tipo de ODS esto se toma de las ODS que ya han sido preclasificadas y las características lo que se arma es un árbol de decisiones que extrae estas características en base a la ODS y esto es todo lo que proponemos espero que sea de utilidad y bueno muchas gracias por escuchar muchas gracias gracias Alice un aplauso preguntas tres minutitos de preguntas questions comments clarifications come on Alex Juan Pablo yes gracias felicitaciones por también por el trabajo que realizaron y por las diferentes funcionalidades que están pensando en términos de integrar esto a mapa de inversiones porque me pareció que todas las soluciones que presentan son como soluciones un poco diferentes y entre sí digamos y cada una utilizó como un approach diferente un stack tecnológico como diferente entonces cómo o cuán lejos les parece que están de poder implementar todas las soluciones que propusieron dentro de mapa de inversiones y cómo exactamente ven esto utilizado en el sitio actual o lo ven como una plataforma diferente cómo pensaron esto en términos de mapa de inversiones respondo yo directamente porque no sé si hay alguien más del equipo en este sentido se pensó en herramientas libres que son posibles de ser compartidas a través de API por eso se mencionó el tema del data break entonces tranquilamente se podrían desarrollar y compartir las API para para que se implementen dentro de lo que es el mapa de inversiones como una plataforma paralela lo que sí la aplicación móvil es algo que es paralelo y los datos se pueden tomar de la base de datos para integrarlos con las georreferencias que tenemos de las obras de infraestructura y las referencias que hagan las personas que suban sus incidencias y de esta manera geolocalizar cada una de las incidencias con respecto a las obras de infraestructura del mapa de inversiones eso se podría cruzar es cuestión de cruzar los datos por detrás digamos las otras herramientas se pueden tranquilamente implementar y desarrollar y compartirlas a través de API para que se puedan poner tanto dentro del mapa de inversiones como hacerlo dentro de una plataforma paralela no sé si la aplicación móvil si se probó se hicieron varias pruebas para subir imágenes y las georreferencias por eso los test users nos ofrecieron la idea de llevarlo a un chatbot pero el cambio de plataforma de una aplicación móvil a chatbot en un mes para nosotros era difícil de llevarlo a cabo por eso dejamos la aplicación móvil pero también se puede implementar la misma idea dentro de lo que es un formulario web también esta aplicación es anónima digamos se podría plantear la opción de que se tengan que de alguna forma loguear los usuarios pero no tanto como decían hoy para evitar que se suban transgresiones sino más que nada para por ahí darle una devolución de las incidencias reportadas porque eso también crea fidelidad con el usuario y si el usuario tiene la posibilidad de recibir una devolución de su incidencia en este sentido también puede replicar esto a otros y hacer que sea más útil la herramienta muchas gracias vamos a darle un aplauso a Alice y a su equipo gracias Alice porque tenemos que pasar a nuestro último pitch de hoy ella es Claudia Paola Diegues Paola Diegues Paola es de Argentina es CEO y fundadora de B2Gob tiene más de 15 años trabajando con gobiernos de América Latina para mejorar la ejecución de políticas públicas a través de mecanismos y procesos que combinan sistemas de compras públicas innovación productiva y aplicación de tecnologías emergentes Pablo González Bernando Terbeck Marcelo Blanco y Germán Pratt y solo quiero decir un saludo a los más de 230 personas que están todavía conectadas online y a quienes están siguiendo el streaming por YouTube un aplauso para ellos también bueno última presentación un esfuerzo más me gustaría comenzar la presentación preguntándoles quienes de ustedes tuvieron la oportunidad o la necesidad de procesar en forma masiva datos de la compra pública para los que no lo han hecho gracias para los que no lo han hecho créanme por los próximos minutos que es una tarea muy compleja mi nombre es Paola Diegues soy CEO y cofundadora de B2Gob y estoy acá para contarles por qué con Integridata estamos proponiendo democratizar el acceso a los datos estandarizados de la compra pública no agarren clicker perdón disculpen ahí estamos más allá y a pesar de todos los esfuerzos del mundo en incorporar sistemas electrónicos de compra pública la realidad es que la calidad de los datos el problema de la calidad de los datos porque los datos no están estructurados adicional a eso tenemos el desafío de que la teoría de que los proyectos de que el presupuesto está conectado a proyectos y los proyectos a contratos en la realidad se rompe es por eso que nosotros estamos proponiendo una solución integral para abarcar esos problemas es más en este momento mientras yo estoy haciendo la presentación tres de los principales publicadores en dato abierto de la región como son Paraguay Honduras y Panamá tienen la API de dato abierto no disponible para el sector privado o no disponible para las sociedades de principios de este año entonces para abordar este problema lo que estamos proponiendo es trabajar en forma integral y colaborativa con todo el ecosistema para tomar la calidad en toda la cadena de valor a través de un mecanismo open source para entregar la API a bajo costo y a bajo nivel de barreras de entrada para toda la sociedad eso lo estamos proponiendo hacer en primer lugar con un convenio con los organismos que administran las plataformas de compra pública a ellos se les va a entregar un bootcamp de seis semanas donde se va a transferir el conocimiento para que sepan mapear en el estándar de dato abierto a partir de ahí entra en Integridata toda la producción del dato abierto que impacta en cuatro lugares en el monitoreo para los gobiernos una herramienta de monitoreo y mejora continua una plataforma de administración la entrega de la API y una entrega de la radiografía de la transparencia que ahora voy a mostrar y una API particular para entregarle al mapa de inversiones para que pueda retroalimentar la visión 360 que tiene en el caso de mapa de inversiones lo que le estamos invitando y dándole una herramienta para que construya la trazabilidad de los proyectos desde los contratos y contratistas hacia los proyectos y en el futuro hacia el presupuesto acá les muestro una un demo de lo que podría ser una radiografía de la transparencia accediendo por país por portales con un scoring de 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 la capacidad de evaluar el acceso a los datos las métricas como son volúmenes operados en el sistema proveedores porcentaje de empresas que representan determinado volumen de la compra pública datos promedio esto está consumiendo en línea desde el laboratorio de datos de B2GO con lo cual es una plataforma que está aprobada nuestra propuesta impacta en tres áreas en el caso de los gobiernos reduce las barreras de entrada cada publicador que quiere utilizar el estándar de datos abiertos como mínimo necesita invertir 50 mil dólares para poder hacer el desarrollo del ETL que en este caso integridad lo harían una única vez adicionalmente eso bajaría mucho la barrera de ingreso y de conocimiento adicionalmente el sector privado podría tener información real en tiempo real para tener disponibilidad el 15% de la compra pública el 15% del PBI que genera las compras públicas de todos los gobiernos y en el caso de la sociedad civil que es el principal favorecido de esto tendría acceso a través de la API de datos abiertos en estándar OCDS todos los datos de la compra pública disponibles B2GO es un partner apropiado para hacer esto somos una startup coptech hace 5 años que nos dedicamos a estudiar la compra pública en la región y además estamos tan comprometidos para que el acceso de la compra pública y se libere el mejor nivel de servicios a los ciudadanos y se transforme en la vida de la gente que todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del sistema estamos dispuestos a invertirlos nosotros dado que somos los principales usuarios y primeros usuarios de la compra pública como acá saben nuestros amigos de OPS nada todo esto lo hemos logrado trabajando junto al sector privado estamos muy orgullosos de todo el equipo que está acá más allá de las 5 personas nombradas hay un equipo de 19 personas trabajando 24 por 7 y toda nuestra tecnología a favor de democratizar la compra pública y de mejorar los servicios ciudadanos y lo que estamos invitando es a todos los jugadores que están participando de este evento a que podamos aunar fuerzas para potenciar todos los resultados a los que podemos llegar muchas gracias un aplauso muy eficiente además con el tiempo gracias Paula preguntas Alex I guess more of a clarifying question so are you proposing here of trying to come up with a standard that any participating country could then subscribe to and publish their data or are you proposing basically almost a layer on top of what they're already publishing to now be a standard that could be plugged in to whatever front end or wherever you want the output for the solution it will be plug-in based on the OCDS standard but the input could be in any format from the government so whatever they have for example if you are thinking about a county probably they have their public procurement system in excel files what we are proposing is without taking into account the management system of the procurement help them to publish the information so we are focusing only on the publication in an standard thanks thank you alguna otra pregunta I know that everybody is really chau me extraña Juan Pablo no por aquí tampoco ok entonces vamos a darle un aplauso muy grande a Paola y un aplauso muy grande a nuestros jueces y juezas y un aplauso muy grande a todos ustedes que están acá y a los sprinters que han hecho este esfuerzo de generar prototipos en un mes y medio la verdad es que quienes trabajan en tecnología saben que es algo como bien rápido hasta fue realmente un sprint una carrera ahora vamos a pasar a almorzar que es algo que todos quieren yo sé allá pueden buscar sus platos hay una comida muy rica en ese sector y los jueces y juezas sí vamos a llevarlos a una salita para que puedan deliberar y almorzar ahí tranquilamente ok we're just gonna take you to have lunch in a different place so that you can actually deliberate muchas gracias a todos y todas el excitement la ansiedad de nuestros sprinters los jueces se tomaron un tiempo para mirar en detalle su speech la información técnica de sus prototipos y ahora viene la mejor parte que es cuando vamos a anunciar a los ganadores antes de eso le voy a dar la palabra brevemente a Juan Cruz que ya lo conocen hemos estado todo el día con él que les va a dar unas palabras yo solo quiero decirles a todos y todas que son ganadores ese es el único mensaje que tengo ha sido un honor para el Banco Interamericano de Desarrollo tenerlos aquí poder compartir con ustedes poder aprender de estas soluciones lo decimos de manera de la manera más sincera y abierta posible hemos tenido inclusive momentos para compartir a nivel personal y ha sido un privilegio entonces el único mensaje que quiero dejarles además de agradecer a nuestros jueces muchísimas gracias es como Banco nuestra misión es ayudar a los países ¿no es cierto? y en esta misión cualquier prototipo que veamos que tenga alguna necesidad en los países vamos a contactarlos más independientemente de cuál sea el ganador o la ganadora dentro de los premios para que puedan tener ese espacio de trabajo y esa colaboración entonces para los que ganen anticipadas felicitaciones pero para los que no ganen sepan que son ganadores y sepan que los podemos y los vamos a contactar cuando veamos una oportunidad donde se pueda encontrar esta oferta y esta demanda de soluciones y nuestro compromiso es ayudarles a ser el puente para que esto sea una realidad así que nuevamente un como se dice en inglés heartfelt felicitaciones para todos y te vuelvo la palabra muchas gracias Juan un aplauso no los he escuchado aplaudir en esta oportunidad muy bien que no sabemos que están ahí expectantes también sobre todo los otros sprinters recordemos que acá están solo los delegados y las delegadas pero atrás hay un gran trabajo colectivo y contarles también que Juan Pablo Guerrero lamentablemente tuvo que salir por eso no está acá ok pero votó deliberó por eso se demoraron tanto les quiero presentar ahora a Emilio Pineda Emilio Pineda es el gerente del sector de instituciones para el desarrollo de acá del banco antes de ello fue jefe de la división de gestión fiscal del BID él es mexicano y realizó sus estudios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México el ITAM y la Universidad de Columbia acá en Estados Unidos donde obtuvo un doctorado en economía política un aplauso para Emilio por favor ok vamos a hacer lo siguiente vamos a partir por categorías al final vamos a anunciar al gran equipo ganador van a recibir su diploma de manos de Emilio y los jueces cada juez va a anunciar una categoría diferente quiero saber dónde está nuestro fotógrafo eso muy bien porque esta parte es la foto que todos van a querer así que para que no se nos vaya ningún detalle ok entonces which judge would like to start with the first recognition hi everyone just before doing this really quickly I just wanted to let you know we discussed we debated a lot about this and some of the differences were very small even as judges we want to thank everyone to be here and to put you know to make the effort to make Latin America and the Caribbean count and that this is a topic that matters for the IDB but for everyone else that is present here as well so should I read it in Spanish or English rapid integration recognition radar financiero radar financiero can we have a picture here okay big clap to radar financiero okay next one please so the award for the smart innovation is goes to direct data congratulations picture picture for your socials pictures Alex all right the award for democratization of data goes to trust so this team is online so can we switch to people who are connected congratulations thank you we have your diploma here we'll make sure you get it can we hear her one second just to say thank you so Emilio will have to wait because she's online next judge please hi everyone so for Vanguard and user experience it goes to Claire congratulations are you excited anything can happen now we have the final award so please who is going to all right this is the final award this was the culmination of all of the different categories and the winner here is Patagonia so we said there are no winners or losers you are you've done all an amazing job I know it was very hard for judges so we also want to give a certificate to for the amazing work Emilio can you can you give us that's yes thank you fintech fusion or fintech fusion they are online can we can we see them well congratulations to this team yay Alice thank you for your participation and then also we want to congratulate Integridata you're here Paula okay thank you thank you much and now we would like to hear some final remarks from Emilio muchas gracias thank you very much thank you I have three reflections very short and briefs the first is a but I 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 agradecimiento. Creo que ha sido una jornada extraordinaria. Yo no he estado en toda la jornada, pero he estado siguiendo a través de los colegas con mucha atención lo que ha sucedido acá y es realmente un resultado espléndido. Así es que primero comienzo con un profundo agradecimiento y una gran felicitación a todos los participantes, a los organizadores y a todos los que han concursado en este fenomenal evento. Mi primer comentario, reflexión, creo que este es un ejemplo extraordinario de cómo cuando unimos el talento y el vigor y la creatividad de los grupos jóvenes y talentosos con gran creatividad, con un muy claro de política pública, podemos lograr resultados realmente fenomenales. Y creo que este ejercicio es un ejercicio que logra esta conjunción con gran talento, con gran eficiencia y con productos muy específicos, muy aplicables y con un claro potencial de impacto. Entonces creo que esta sinergia que se ha logrado en este evento es realmente destacable, súper favorable, excepcional y creo que es algo que tenemos que seguir haciendo impulsando. Entonces ese es mi primer reconocimiento y reflexión que me llevo. Cómo hemos trabajado de forma conjunta, cómo hemos mezclado a talento joven con season policy makers experts que pueden lograr una conjunción de necesidades y de cómo sumar tecnología a claros objetivos de política. en este contexto, que mapa inversión, que como hemos dicho ya en repetidas ocasiones, es el principal, la principal plataforma que tenemos de transparencia, es la plataforma emblemática que tenemos de transparencia en el BID y creo que en la región, ha sido un ejemplo de cómo evolucionar en la creación de una cultura digital y de transparencia hacia una correcta explotación de los datos, una gran explotación de los datos y cómo mejorar en esa explotación de los datos. Entonces creo que no da cuenta, este es un ejemplo claro de que MAPE Inversiones revalida su estatus como una plataforma de vanguardia en la región y como un ejemplo a seguir en otras esferas. Y aquí aprovecho para pensar que este mecanismo que estamos desarrollando acá, donde conjuntamos el expertise y la innovación técnica con los policy makers, es algo que podemos expandir más allá de la transparencia nada más sino también aquellos sistemas de gestión pública que son la condición necesaria e indispensable para proveer la información a estos sistemas de transparencia. Pienso en los sistemas transversales del estado, los sistemas de información de gestión financiera, los sistemas de gestión de la inversión pública, los sistemas de compras públicas que producen todos aquellos datos que es lo que alimenta los portales de transparencia y es todo el ciclo completo lo que nos ayuda a limitar y mitigar las opciones y oportunidades de corrupción que hay en el gobierno. Entonces creo que este ejercicio, este ejercicio tan exitoso es un muy buen aliciente para que no sólo tratemos de repetirlo sino de expandirlo a los otros rubros del quehacer público, de los sistemas transversales públicos que tenemos. Entonces yo creo que eso es muy muy valioso. Y mi última reflexión es que creo que el gran reto que nos llevamos de esta experiencia tan exitosa es que realmente logremos concretizar aquellos casos que hemos premiado y que han salido ganadores. cada uno de ustedes, que ahora el equipo está comprometido a acompañarlos y hacer esto una realidad y asegurarnos de que tenga un impacto genuino. Entonces yo creo que esa es la verdad, la primera acción o el principal compromiso que nosotros como BID nos llevamos de acá y es seguir colaborando cercanamente con ustedes para asegurarnos que estos grandes productos innovadores que han hecho ustedes y que han sido producto de un trabajo de varios meses, no es algo que se ha salido de la noche a la mañana, nos aseguremos que sea algo implementado, que sea algo con un impacto claro y que sea algo que nos permita seguir impulsando la transparencia, la mejor ejecución de recursos públicos y así seguir impulsando el desarrollo. Entonces concluyo, resumiendo, creo que ha sido un ejercicio súper valioso, creo que es algo que tenemos que no solo repetir en transparencia, sino tratar de expandirlo a las otras esferas del quehacer público y por último creo que nuestro principal reto en esta esfera en particular es hacer realidad el compromiso que tenemos como banco, de apoyar a los ganadores en que esto realmente se implemente, se vuelve una realidad y nos permita tener un impacto muy significativo en el desarrollo. Así es que, de nueva cuenta, muchas felicitaciones a todo el equipo que ha impulsado esto, yo creo que ha sido un trabajo fenomenal, muchas gracias a todos los participantes por su enorme interés, muchas gracias al jurado, thank you very much for your participation, creo que ha sido un ejercicio fenomenal y yo termino con un aplauso para ustedes, que son los que realmente han hecho esto una realidad, así es que muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Así hemos llegado al final de esta jornada, de este viaje que para los sprinters ha llevado más de un mes y medio, cierto, trabajaron muchas semanas en sus prototipos. Como les dije en la mañana al comenzar, este no es solo un evento, es más que un evento. Estamos acá trabajando entre todos porque creemos que la información puede cambiar vidas, que los datos se pueden transformar en historias. Y es importante que sigamos colaborando en esto, expandir las plataformas, implementar sus proyectos, que sigan desarrollando sus ideas, así es que estén atentos a lo que va a ocurrir en el futuro y súper importante para que puedan descargar su credencial de la Academia Vita, que queremos agradecer porque nos ha ayudado un montón, van a tener un digital badge, van a tener certificados y van a tener que responder una encuesta. Yo sé que no es lo más entretenido, no usamos inteligencia artificial, no usamos usuarios, pero son claves, ok, para que nosotros podamos mejorar justamente las herramientas que podemos poner a disposición de la gente para que podamos mejorar también eventos como este y ojalá seguir repitiéndolos. Quiero agradecer a nombre de todo mi equipo, a todos los text printers que viajaron hasta acá, los delegados y las delegadas, a nuestros jueces. Hicieron un trabajo increíble desde la primera reunión que tuvimos. que nos tomaron absolutamente en serio y con una perspectiva de impacto este trabajo, este text print, sus prototipos. A Emilio Pineda, por supuesto. A la gente del BitLab, que también estuvo con nosotros compartiendo integridad. Todas las charlas que tuvimos creo que nos nutrieron, ¿cierto? Y que como el trabajo no termina acá, todo eso estoy segura de que va a rendir sus frutos. Como periodista de investigación me enorgullece muchísimo esta iniciativa y el trabajo que ustedes han hecho y estoy segura de que vamos a seguir con impacto. Y, last but not least, muchas gracias Michelle, Vivian, Daniela, muchas gracias Elena. Un aplauso, por favor, para el equipo. Muchas gracias a todo nuestro equipo técnico. Muchas gracias a Air, Carol, Denise, Mike, Jillian, Carmen, todos que saben que han estado acá. Sin ustedes sería imposible, así que muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.